... ...y muy agradecida sobre todo porque... ...como he dicho antes, era algo necesario... ...era algo necesario porque las cofradías cada vez más tenemos... ...más patrimonio, más delicado, más costoso... ...y un sitio donde conservarlo era fundamental... ...aunque cada cofradía ya tiene su casa de hermandad... ...los enseres más pequeños pues sí, los podíamos tener allí... ...pero los tronos que son muy valiosos... ...pues teníamos que tener un sitio digno como este. Hemos visto desde el minuto uno que las cofradías... ...ya está organizando la nave ¿no? Sí, sí, nosotros desde hace... ...empezamos para venirnos de la otra nave... ...que se estaba pagando un alquiler... ...y para que no, para cortarlo pronto... ...ya que se había terminado en el mes de agosto... ...pues en el mismo mes de agosto nos vinimos... ...empezamos ya a hacer traslado... ...y ya pues aquí estamos ya trabajando... ...lo que son ensayos, lo que son puestas en marcha ya... ...que nos quedan, como el que dice, dos meses y medio. Sí, efectivamente, esto ha sido fruto de una necesidad... ...y también de un compromiso que el Ayuntamiento de Águilas... ...y este equipo de gobierno tenía... ...con el Cabildo de Cofradías y Hermandades de Semana Santa... ...y con las bandas que tenemos en Águilas... ...que actualmente son tres... ...estaban, la verdad es que necesitaban un espacio físico... ...para guardar, sobre todo los tronos... ...que es lo que más abulta al patrimonio que tienen... ...las Cofradías de Semana Santa y las Hermandades... ...cada una tiene su sede, pero necesitaban ese espacio... ...que siempre iban buscando, pues que les dejara alguien... ...un bajo, un local o pagando un alquiler... ...el Ayuntamiento de Águilas al final... ...pues ha cumplido ese compromiso... ...el equipo de gobierno, ese compromiso... ...con el Cabildo de Cofradías... ...y ya tienen su sede, ya tienen su nave... ...para guardar todo aquello que necesiten... ...y las tres bandas de tambores y cornetas que hay en Águilas... ...pues también tienen su lugar... ...para guardar todos sus instrumentos... ...que era también una demanda... ...que teníamos de las bandas de Semana Santa... ...así que ahora pues toca aprovecharla, disfrutarla... ...y bueno, que sigan creciendo... ...que esto es un granito de arena más... ...para que la Semana Santa de Águilas siga creciendo.